La rechita en la campaña De la iglesia los carmenos De la iglesia los carmenos Anunciando con sus flores Que las diez besos no dueños La rechita en la campaña 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 Muchas gracias por la invitación A participar nuevamente En las 444 puertas Andes salud De la clínica Apesaluchilla Bono La rechita en la campaña Allá va y la sed Y las heridas me duelen Allá va y la sed Y las heridas me duelen Allá va y la sed Cuando esté lejos de aquí Allá va y la sed El que curarme no puede Allá va el corazón El corazón que muere yo Corazones partidos Caramba, yo no lo quiero Y cuando doy el mío Caramba, lo doy entero Corazones partidos Caramba, yo no lo quiero Coro, lo entero hay sí Caramba, corazón triste Corazón de repente Caramba, cuando te fuiste Cierto fue que defunde Caramba, corazón triste Cierto fue que defunde Y la Cueca 192 marca